Debajo de esta luz está enterado el 80% del pueblo La Puntada. Aquí hay casi 80 personas que murieron sepultadas de las 300 que vivían aquí. Esta es la peor tragedia que la tormenta tropical Manuel dejó en el estado de Guerrero tras su paso el pasado fin de semana de fiestas patrias. Estas son las primeras imágenes de la comunidad que fue sepultada, ya que el acceso a la zona es muy complicado. Apolinar Espinosa sobrevivió a la luz. Recuerda que ese lunes 16 de septiembre el pueblo festejaba la independencia de México con una comida justo en la zona que fue sepultada. ¿Tú estabas ahí en ese momento? ¿Escucharon algo? ¿Un sonido? Sí, alguien gritó del cerro y yo nomás volví a abrir la tierra. ¿Alcanzo a llegar nada más allá? A las 3 de la tarde con 40 minutos, los habitantes de La Puntada escucharon una explosión y vieron venir la avalancha de lodo que sepultó el 80% del pueblo. De la plaza principal de La Pintada solo quedó el kiosco y una parte del jardín. A cinco días de ocurrida la tragedia, el olor a muerte emana de entre el lodo. Aquí las autoridades federales han declarado que no habrá trabajos de rescate de víctimas al ya no existir sobrevivientes. Lo que hacen es remover escombros, evacuar a los sobrevivientes y resguardar la zona donde hay un alto peligro de un deslave mayor. Para remover el alud sería necesario maquinaria pesada y traerla hasta este lugar será casi imposible. La Pintada, al igual que más de una docena de pueblos de esta sierra, está incomunicada. La carretera que conecta a estas poblaciones presenta más de 40 deslaves y hundimientos desde Atoyac de Álvarez hasta este gran alud en La Pintada. Para llegar aquí solo se puede hacer por aire, en un helicóptero, siempre y cuando el clima lo permita. El equipo de El Universal ingresó por tierra y pudimos constatar la emergencia que se vive en esta parte de la Sierra de Guerrero. Decenas de comunidades incomunicadas con desabasto de agua, alimentos y medicinas. La caminata desde Atoyac de Álvarez hasta La Pintada toma más de 10 horas. Los deslaves imposibilitan avanzar con automóvil, por lo que hay que caminar. Para llegar de Atoyac de Álvarez hasta El Paraíso, puerta de entrada para esta zona serrana, se debe caminar por espacio de 3 horas. El Paraíso, que es la población más grande de esta sierra, también fue afectado. Sus calles fueron sepultadas por el lobo y los troncos, y aunque no hubo muertos, ha dejado incomunicado al pueblo que ahora es la fuente temporal de los habitantes de la sierra. Y aquí escasea la comida, el agua, y desde el sábado no tienen luz eléctrica. Desde El Paraíso hay que emprender una caminata de más de 7 horas para recorrer los 8 kilómetros hasta La Pintada. Se debe hacerlo por las laderas del río, que ante la crecida ha desgajado los cerros. Los restos del terreno y otros deslaves hacen casi imposible la llegada de más efectivos para el rescate en la zona, y volvieron casi imposible una evacuación. Esta se hace por helicóptero cada que el clima lo permite. Desde La Pintada, Guerrero, Alberto Torres, El Universal Televisión.